La entrevista. Y bueno, el día de hoy traemos una invitación, no solamente a ti, sino a todo tu auditorio, porque el día jueves 26 de septiembre, a partir de las 8.30 de la mañana en el Hotel Hyatt, se va a llevar a cabo un evento donde conmemoramos el Día Internacional del Derecho a Saber. Este es un evento que el Instituto Tabasco de Transparencia, desde que fue creado en el año 2007, ha celebrado en virtud de que el tema del derecho de acceso a la información pública en nuestro país es muy reciente y ha logrado penetrar de forma importante. Cada año se traen a conferencistas de muy alto nivel, este año no va a ser la excepción. Este año vamos a tener la oportunidad de contar con el ponente, el doctor Saúl López Noriega, él es un abogado que trae el tema de las controversias en los órganos colegiados, en las deliberaciones de los órganos colegiados. Él nos va a exponer un tema que él vislumbra respecto a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctora Marilena Meneses Rocha, ella es profesora del Tecnológico de Monterrey, Campos, Ciudad de México. Trae un tema muy, muy innovador que es lo relativo al gobierno digital y déjame decirte algo muy interesante de la doctora Marilena Meneses, que es considerada por CNN dentro de las tuiteras más precisas que hay en América Latina. María Elena Meneses Rocha, la voy a buscar, una de las tuiteras Meneses Rocha, que además de gobierno digital lo hemos platicado en alguna ocasión con el maestro Bojor, que es con la maestra Felicitas y es muy interesante y es hacia donde tienen que ir las administraciones. Yo creo que ya estamos, yo creo que ya estamos en el gobierno digital. Por ejemplo, Tabasco ya lo sientes que ya estamos. Yo creo que ya estamos en el gobierno digital, por supuesto los señores consejeros el tema lo traen muy bien, tienen el pulso muy claro del gobierno digital. Y bueno, gracias a las pláticas que tenemos, siempre se les aprende tanto a la maestra Felicitas Suárez Castro, al doctor José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, y al maestro Isidro Rodríguez Reyes, ellos han llegado a la conclusión de que ya estamos en la época del gobierno digital. Entendemos que diversas personas que se dedican al tema dicen, hacia allá vamos, pero no, ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Tan solo hoy día es más rápido enterarte por Twitter o por Facebook de un evento que está pasando en la esquina a esperar que llegue un compañero periodista a reportar el hecho. Claro. Bueno, en un sentido sí hemos avanzado, nosotros la administración pública pues está en primera apenas y otros ni siquiera han metido la velocidad. Pero aquí abona en la materia de transparencia, que es una información pública, porque es un derecho que tenemos todas las personas y que se ejerce por vía electrónica, el 99.9% de su acción, ¿no? No, pues tú tienes una capacitación aquí a Grupo Presente de Multimedios para acceder a la información. Muy padre, sí, claro, muy fructífera. Oye, y bueno, ¿qué más contemplan en el marco del Día Internacional del Derecho a saber, aparte de la visita de la doctora María Elena Menés Cerrocha? Vamos a tener la oportunidad de hacer una ceremonia de inauguración, como te indicaba, a partir de las ocho y media de la mañana. Va a estar presidido por el señor gobernador, nos va a hacer el favor de acompañarnos y inaugurar el evento. Estarán también presentes los tres consejeros y nuestros dos ponentes. El tiempo de estas conferencias, cada una, es aproximadamente de 30 a 40 minutos, porque queremos, sobre todo los ponentes, les gustaría mucho compartir las dudas e inquietudes que tengan nuestros participantes, que déjame decirte que ya tenemos más de 200 participantes inscritos. Es un evento totalmente gratuito. ¿Cuál es el límite? ¿Todavía caben más gente? Pues los que nos permite el hotel, que nos cierra en la puerta un día, ya no. Tienen salones grandes, pero bueno, ya tienes 200 personas inscritas. Sí, tenemos un aproximado de un límite de 250 personas. Ajá. Hoy día tenemos más de 210 personas. Ya inscritas. Es muy fácil inscribirse en www.itai.org.mx y lo primero que se te va a aparecer es una invitación muy parecida al carnet que traigo en este momento. Y solamente te tienes que inscribir. Es vía electrónica. No tienes que trasladarte a ningún lado para la inscripción. Simplemente pones tu nombre. Claro. Que vas a ir al evento y adelante. Es el 26 de septiembre. 26 de septiembre. 9.30 de la mañana. A partir de las 8.30. 8.30 de la mañana. Hubo un ajuste, así es, hubo un ajuste en el horario. Sí. Y inicia a las 8.30 de la mañana. En el Hotel Hayat. En el Hotel Hayat, Villahermosa. Perfecto. Y aprovechar estas conferencias y esta estupenda participación y el intercambio de información. Y fíjate cómo ha avanzado el tema del derecho a saber. Pues que en las primeras conferencias que tenemos la oportunidad de escuchar aquí en el Estado será relativo a qué era un portal de transparencia, por qué es lo importante de la información. Y Tabasco ya está ubicado en otro nivel en esta materia. Tabasco ya no le puedes venir a hablar de lo que es un portal de transparencia y los beneficios del acceso a la información. Creo que los tabasqueños han sabido muy bien cómo ejercer este derecho. Tan solo te paso un dato. A ver. En lo que va de la existencia de Infomex Tabasco, se han recibido 53.272 solicitudes de acceso a la información. Al menos en lo que va del 2013, se han recibido 11.982 solicitudes de acceso a la información pública. Así que es un derecho dinámico. Es un derecho oportuno y que ve las personas un área de oportunidad de conocer cómo, qué y por qué están haciendo lo que hacen los sujetos obligados para su Estado. Entonces, en esa virtud… Hay que aclarar cuáles son los sujetos obligados. Claro, los sujetos obligados es un término… Así es. Los sujetos obligados es un término técnico de la materia, que no son otra cosa más que los entes públicos. Entes públicos, los gobiernos, pues. Así es. Las administraciones públicas, los poderes. Poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Todo quien reciba dinero. Así es. Que venga del erario, que se administra a través de… Tabasco es de los pocos estados que tiene como sujetos obligados a los partidos políticos. Por supuesto. Ahí puedes saber de todo. Claro, sí, claro, claro. Y sin revelar toda tu identidad, ¿no? Sí, claro. No solamente en Tabasco. En el país se permite la utilización del seudónimo. Y esto es una cuestión… Libre de derecho. Sí, pero tiene un origen muy interesante desde los inicios de esta materia, ¿no? Bueno, nuestra historia nos ha indicado que ciertas acciones de la ciudadanía tenían o se daban a la represión. Pues bueno, a ver, demos esta oportunidad, este derecho de que no den su nombre y a ver qué tanto se ejercita. Y aquí en el Estado, 53.272 solicitudes.